Estamos coordinando el talento humano Estamos trabajando juntos como hermanos Estamos coordinando el talento humano Estamos trabajando juntos como hermanos Yo vengo porque quiero con esfuerzo y con esmero Vengo con papel y lápiz y un empeño verdadero Ya que soy un buen rapero y estudiar es lo que quiero Del seno me aprendí seguro que les soy sincero A mis compañeros digo que aprovechen la ocasión Que el estudio no es un juego ni fiesta ni vacilón Que respeto es el camino como el pan y como el vino Que se actúa con conciencia Dios te mostrará el camino Instructores yo les comento que este tema siempre me gustó Porque hablan del talento y por eso aquí estoy yo Que el estudio es un motivo con cuaderno y lapicero Se cumple el objetivo El tema habla de talento humano Que es lo que Talento humano Como fue Talento humano Que 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 Talento humano Es coordinar el talento humano Es poner a trabajar un equipo bien organizado Cada uno con un rol diferente Cumpliéndole y colaborándole a la gente Realizando las tareas para cumplir la meta Como parte de un proceso que une toda la fuerza El objetivo es estratégico y de ahí no va a dorar Se planifica, se organiza, se divide y se controla Se establecen las funciones de cada integrante Y se unen los esfuerzos para salir adelante Los trabajos que se delegan deben ser realizados Con empeño, con esmero, como queden fijados Que es lo que estamos estudiando Talento humano ¿Cómo es que se llama esto? Talento humano Un saludo muy cordial Al talento humano en Sena Buenaventura Instructores Administrativos Estamos coordinando El talento humano Estamos trabajando Juntos como hermanos Estamos coordinando El talento humano Estamos trabajando Juntos como hermanos Talento es El que tienen todas las personas De ejercer un trabajo motivado a todas horas De perfeccionar Siendo coherente Con la capacidad Luchando muy fuerte Proyectados, dados Con la visión En todo momento Lograr la satisfacción Perseverante Siempre va adelante Luchadores Así como los cantantes Aprendices Con Dios por delante Y los instructores Lo más importante Lo que hacen Lo hacen Con inteligencia Con mucho sacrificio Con mucha paciencia Proyectos de la cualidad De un ser humano Que piensa Que se está necesitando Talento humano Nos estamos estudiando Talento humano Juntos lograremos Llegar El reto Venceremos En el centro Náutico Pesquero El trabajo En equipo Siempre será mejor Es la valoración De un esfuerzo Realizado Por los seres humanos Que sus metas Han soñado Tres elementos Uno Ser remunerado Cumplir horarios Ser subordinado Y para eso Eso Debes capacitarte Siempre pa'lante Es estudiar y trabajar Y tu vida organizar Porque somos los mejores Y debemos innovar Porque estamos trabajando Con Talento humano Ven para que estudiemos Talento humano Como hoy Talento humano Que 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 Juntos lograremos Llegar El reto Venceremos Juntos lograremos Llegar El reto Venceremos Big Cause El Causa The Warriors Yo This is NJ Carlos Mendoza Desde el estudio Blindaje 771 Miguel Tello Ese soy yo Kitty Love Gracias Alcena Por dame la oportunidad De capacitarme Escuchar el sol El arquitecto musical Fabto Producción Robert El administrador Ana Urbana Record Os